¡Oh, chavalense! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡Ah! El rey de la pista La velada del año, mi combate ¿Vale? He hablado ya del proceso De todo, he enseñado el pantalón Todo en el canal principal, en el canal de Folagor03, así que si no habéis visto ese vídeo Hizo a verlo, ¿vale? Lo recomiendo, recomiendo que vayáis A verlo, me cago en la cuna, así que nada, vamos a ver esta Pelea, no voy a ver el vídeo entero, obviamente Básicamente porque son las 8 de la tarde y España Juga a las 9 y tengo que ir a casa de mis padres Pero sí que vamos a ver lo que viene siendo Pues los 20 minutos, ¿no? Vamos a ver Cómo empieza Literalmente el rey de la Pista, ¿no? Así que ahí está Aquí empieza Contra rojo en el monte plateado La verdad, contra rojo en el monte plateado Y el NPC 4 de Pokémon Super Soul Ese sí que fue difícil, el hijo de la gran puta Venga va, el rey de la pista empieza Con Peldaños Karchez Que esto, cuidado, ¿eh? La verdad es que no he visto el combate Solo he visto Mi... Mi segundo combate creo que ha sido El combate con Peldaños es el que he visto yo El mío Pero no he visto ninguno más No he visto ninguno más Así que voy a ver a mí mismo, la verdad Vámonos Por cierto, voy a lanzar Voy a lanzar un facto ¡Ojo! Quito raideando Muchas gracias, Quito Eh... Maboy Eh... Voy a lanzar un facto aquí Creo que Ni uno, ni dos, ni tres Sino cuatro Bueno, ni uno, ni dos, ni tres Sino tres Tenían nivel Para poder ganar a Plex y a Mariana Para mí Plex y Mariana Fue un poco decepcionante La verdad Me esperaba mucho más nivel de boxeo En Plex y Mariana Si queréis lo vemos mañana O lo que sea Pero creo que... Creo que aquí más de uno Papea a Plex y a Mariana La verdad, ¿eh? Aquí En el nivel que hubo En el rey de la pista Y cuando digo Plex y Mariana Podría haber dicho también Perfectamente Eh... Bueno, no sé si el Guanyar Eh... Con el... Con el... Con el la Cobra O el Agustín con otro Pero yo creo que aquí había nivel Para que... Para dar... Para dar también mucho a los otros O sea, que... Quiero decir que podría Cualquiera de los que pegaron aquí O la mayoría de los que se pegaron aquí Podría haberse pegado en un Tres por tres No en solamente el rey de la pista ¿Vale? Así que nada Obviamente no he dicho virus shelao Porque para mí Eh... Sí que eso fue un combate Mucho más serio El virus shelao Fue un combate más serio Y en mi opinión, ¿eh? Creo que virus Papeó a shelao Pero bastante O sea, que le ganó Por mucho O sea, creo que virus Tenía... En la escalera de calidad De boxeador Creo que está Quizá un par de escalones Por encima de shelao Para mí Pero bueno, venga va Vamos a ver ¡Vamos! ¡Están todos preparados ya! ¡Cómo ha empezado Peslaños, Ferra! Peslaños empieza bien, ¿eh? Pero el Karche tiene muy buena técnica, ¿eh? También está Roger Al final hay que empezar Con mucha intensidad De solo un minuto Los boxeadores Que se quieren vaciar La respuesta también Por parte de Karche Aguantando Peslaños Con el jab Buscando también Es que Peslaños El problema de Peslaños Es que solo utiliza El jab de izquierdas Era solo jab de izquierdas ¿Sabes? Esa derecha De momento no va a impactar Karchez midiendo muy bien Las distancias De momento, Ibai Pero Karchez Aquí tiene más técnica Porque O sea, más juego de pies ¿Sabes lo que te voy a decir? Porque esquiva muy bien Y bueno Está parando a Peldaños De hecho Peldaños Aquí faltan 40 segundos Y se nota que se cansa, ¿eh? A ver Peldaños Qué brazos largos tiene, ¿eh? Karchez y Peldaños Son dos de los favoritos De la pista Para mí Y va a ser un principio Igualmente está bastante igualado Vea complicado Sí, sí Solo un minuto Recordemos el que gane Continúa El que pierda Tendrá que esperar A la siguiente vuelta Y evidentemente Sus opciones de ganar Habrán caído bastante Karchez Que intenta Contraatacar un poquito Y meterle presión a Peldaños Muy bien Esa mano izquierda de Peldaños Está manteniendo muy bien La distancia Ojo Está derecha de Karchez Aquí Karchez Sí que le da bien Que se revuelve Otra mano izquierda de Karchez Al pecho En este caso Ahora de Peldaños Aguanta retroceder Claro, es que Yo creo que Karchez Gana este round Por variación de golpes Es que Pelda Ha hecho Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Y aquí Karchez Esquiva Mete izquierda Mete derecha Mete gancho Al hígado O sea Hay mucha más variedad ¿Sabes? De buen esquive Por parte de Karchez Peldaños también Tratando de castigarle Con la izquierda Queda muy poquito Quedan dos segundos Suena la bocina Se termina Y ahí va Aldo El Aldo buen nivel También Y por la rampa Allá viene Aldogeo Bien, el tercero De este rey de la pista Karchez Que ha ganado El combate Muy, muy guadado Viene el boxeado ¿Por dónde entra Aldo? Viene Aldo también El tercero Que se lo está tomando Con tiempo Ahora sí que entra No hay descanso No hay descanso Continúa Vamos allá Importante también Ahora Vamos a ver Karchez Como se puede mantener Aldogeo Que viene completamente frío Pero también viene Con toda la energía Muy bien aquí Aldo Bien cerradito Pero aquí también le da El Aldo también le da Siéntete orgulloso De lo que hiciste ayer Muchas gracias Vaya hostia Ahí le da Aquí Karchez muy listo Yo pensaba que Karchez Había ganado las dos rounds Que los había ganado Bastante easy Y fue mucho más parejo De lo que pensaba La verdad Para mí Y esta de aquí Está muy igualada Muy igualada esta Muy igualada Es que Aldo Tiene buen nivel A mí De todas las peleas Que hice La pelea Que más Donde más me golpearon Fue la de Aldo O sea La de Aldo Es la que más daño me hizo Daño entre comillas Porque estoy perfecto Pero me refiero Que fue la que más Dije Hostia Vale Aquí Me metió un crochet Que yo creo que lo veremos ahora Que me hizo un chichón La verdad Tengo un chichoncito aquí Aquí atrás Pero vamos Poca cosa Pero es el que más fuerte me dio Y aquí viene Skyn Tío Porque van a sprint Joder Es mucho mejor ir a trote Tío Sí pero Karchez aquí viene Cuidado que Skyn Zurdo además Zurdo es el único boxeador Zurdo de todo El roster Muy bien Buenas conectadas de Skyn Vamos a ver Cómo va Karchez Tercer combate Aquí yo creo que Skyn Tiene que subir Una marcha más Tiene que tener en cuenta Que Karchez Lleva dos asaltos Ya Karchez está muerto aquí Aquí es donde Skyn Tiene que ir con todo Para poder sacarlo del ring Porque como gana Esta Karchez Aquí le hace la cuenta a Karchez Pero para mí Esto podría haber sido de Karchez También O sea Para mí esto Podría haber sido Karchez No pasa nada No, no Le cuenta Creo Ferra Que esto Le va a mandar a casa a Karchez Ahora Pues esto puede significar Que Skyn Vaya a conseguir Su primera victoria Queda muy poquito Queda en apenas Tres segundos Escalvo Creo que Lo mismo se va Karchez Solamente por la cuenta Obviamente Y por el último golpe Va a pasar Karchez Esta fuera El paladiz del Fénix Que consigue Su primera victoria Y el unicornio Ojo igualmente Pero Karchez Se va con dos victorias A la segunda ronda Correcto Bien unicornio Unicornio contra Skyn Bien unicornio Viene el boxeador argentino Que estaba en ese quinto lugar ¿Verdad Ferra? Correcto Aquí no te puedes echar para atrás Tío No te eches para atrás Aquí Skyn se echa para atrás Y no te eches para atrás Ciérrate Cerradito Pimpán Y a la corta Tío Como entra unicornio Tiene con todo Así si lo crees Como hay que entrar Porque entras Y puede ser Último minuto Tienes que venir con todo Si te quedas sin energía Te quedas sin energía Pero hay que entrar Skyn que ha aprovechado El cansancio que tenía Karchez También para poder ganarlo El golpe bajo No se si le indica Salvador De momento Les está dejando golpear No Skyn está muerto ahí Le ha combinado 3-4 golpes Y lo está pasando mal Skyn Quedan 27 segundos Pero aquí unicornio No es nada listo Tío Si vas ganando ya No vayas a matar Échate para atrás Y va ganando el round Y bueno Tiene Respiras para el siguiente Es que no sé Madre mía Madre mía Lo ha parado Lo está contando Lo está contando Unicornio Yo no creo que tiene que tener problemas Para pasar esta ronda Como Tiene ganador Cuatro combates Esto está siendo ya Increíble Skyn Que pelea No no Que pelees Skyn ¿Qué hace? ¿Qué hace? Claro Es que aquí A ver lo que pasa Aquí Es que hay gente que no entiende nada ¿Vale? Pero yo lo explico Enhorabuena callaste muchas bocas anoche Yo lo explico ¿Vale? Os lo explico Una barbaridad El viernes Nos hicieron una charla ¿Vale? Sándor nos hizo una charla Con el entrenador Con el árbitro Perdón Con este Y nos dijo Que En el momento En el que Quisiéramos rendirnos Teníamos que poner La La rodilla En el suelo Y levantar la mano Porque Podían noquearte Y si te noquean No sales en la ronda 2 ¿Vale? No sales en la vuelta Entonces En vez de noquearte Tú puedes ser listo Y plantas ahí La rodilla Y la mano hacia arriba Y ya está Pero el árbitro Por algún casual Eso lo olvidó Y le estaba diciendo ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Pues bueno Ya no entiendo Ha tirado el FF No me lo puedo creer Ha tirado el FF No me lo puedo creer Aquí Unicornio Bueno No sé quién viene ahora Viene César ¿no? Ah viene César ahora Esto para mí es el robo del año Para mí esta es de César Por lo menos lo que yo vi Lo que yo vi Allí en el estadio Bueno Lo de César O sea No es boxeo Chicos Ya lo digo yo O sea Quiero decir Creo que hay una diferencia Enorme Entre Aldo Geo Karchez Peldaños Y yo Respecto a todos los demás Para mí O sea Hay una diferencia enorme O sea Lo digo así de claro O sea Lo de César No es boxeo Chicos No es boxeo Y Pelicáñer Perdón Y Pelicáñer O sea Para mí Aldo Geo Karchez Pelicáñer Y yo Creo que serán Creo que éramos los mejores La verdad Creo que éramos los mejores Roberto Zayn No sé Así que lo vamos a ver ahora Pero Roberto Zayn Con dos cojones Hizo top 3 Muy bien O sea Muy bien Pero es que Aquí Unicornio No se tiene que echar para atrás Ciérrate ahí Ciérrate ahí Tío Tú te cierras ahí Y le das Y vamos Y en el momento en el que te está sacando Pues tú ya le das Y verás como para de sacar Para que ese tío pare de sacar Tú le tienes que sacar Si no No va a parar de sacarte Es que no hay más O te juntas Metes el pie Y te juntas ¿Sabes? Es verdad César parece que Le rompió Folita Según le dijo Es que cuando se rindió Le dio un ataque de asma Y no podía ni respirar Y por eso ya no Ya, ya, ya Sí, puede ser Puede ser, puede ser, puede ser O sea, puede ser perfectamente Skym ya lo dijo Que le faltaba mucho cardio Pero bueno O sea, yo desde aquí le mando un ánimo De hecho Yo le di Yo tengo tervasmin ¿Vale? Porque suelo tener el tervasmin Siempre cuando estoy Cuando en la bolsa de deporte Tengo un tervasmin Porque soy asmático De primavera y tal Y ya lo guardo ahí todo el año Entonces pues le di Le di mi tervasmin Le dije tú Con esto seguro que se te abren los pulmones Y dijo Gracias Folagor Y ya está Le hace la cuenta a Unicornio Y le dan luego a la victoria a Unicornio Pero que César se canse En literalmente 20 segundos Es increíble Para mí esto es mi paraíso Nació mi padre Nací yo Para mí Esto es mi paraíso Pero es que Tío De verdad Lo de César Es que Es que Es increíble Es que le está empujando con la mano Tío Es que no tiene sentido De verdad No tiene sentido Pero que es esto Parece una pelea de recreo Tío Parece una puta pelea de recreo Pero que están haciendo Tío ¿Qué le he ido antes? César está pegándose Contra el que le rompió el Tesla Literal Está persiguiéndole Aquí los que ha perdido César En este proceso de la velada Aquí a Unicornio le está costando En el caos encontrar el hueco Para poder conectarle a César Que cuando vienen frescos Vienen con toda la energía Se acabó y va a ganar César Se acabó y va a ganar César Oye Lo de que quiten a César Me parece tremendo Esto es un robo Esto es un robo Esto es increíble Y ahora Roberto Zayn Hombre Roberto Zayn Se papea a Unicornio Porque Unicornio ya no puede Ni con su puta vida Vamos Todo el estadio Robo Robo Se nota que Roberto Zayn Ha entrenado la corta Se nota Robo todo Me parece a favor de César Blue ahora Pero están peleando Pensábamos todos de aquí Pero Le he hecho una cuenta Unicornio Y todo Algo ha pasado Ojo ahora Roberto Con el menor peso De todas las personas Que están convirtiendo Ahora mismo En el rey de la pista Contra Unicornio Que está un poco más cansado Que viene de pelear Contra dos personas Y no ha empezado mal Roberto De todas maneras Unicornio Que le quiere leer la cartilla Ahora Roberto Zayn Aguantando el argentino Dice De momento Salva que Este minuto Es como Bueno En este minuto Ya sabemos Quién va a pasar O sea Ya sabemos Quién va a ganar O sea Yo creo que Soy Roberto Zayn En ese momento Le doy tres hostias Y ya está Y le digo Bueno Ahora tú Si me quieres dar hostias Dame Pero yo no me voy a cansar Contigo Que sin más ¿Sabes? No se paren Roberto Zayn Roberto que pesa 70 kilos El boxeador mexicano El estado Bueno Ojo Roberto Ojo porque Unicornio Está aguantando ya Roberto ha ganado Yo creo ¿Qué va a ganar? Se acabó A ver qué hacer Dame Roberto Que se queda Y ahora sí Roberto se queda Y entra Pelicanjer Pelicanjer Y esto es increíble Que es el que más peso Contra el que menos peso Uno de los grandes favoritos Tiene Pelicanjer La mayor diferencia De peso que había Pelicanjer Casi 90 kilos Contra Roberto 20 kilos de diferencia Y Pelicanjer Entra fresco Vaya guerrero Roberto Zayn Y atención Que el que viene después Es Fulagor Correcto Vaya marrón tiene Roberto Vamos a ver Cómo sale adelante Pelicanjer Mira agresivo Mira que hay diferencia Pero cómo lo pelean Roberto ¿Cómo lo pelean Roberto? Es un guerrero Con dos cojones mexicanos Roberto Soltando las manos Que está haciendo retroceder A un tío que pesa 20 kilos Y sigue aguantando Y sigue aguantando Y que le saca 20 centímetros También Joder Es tremendo esto Es tremendo esto Es Tremendo esta distancia Roberto Feira Pelicanjer Lo de César No ha habido una pizada Un árbitro igual Aquí en el de Macaulav Histórica 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 Nadie ha entendido nada Si ha tomado una decisión Ahora lo sabremos Que nos lo expliquen luego Cuidado con Roberto Que se está revolviendo Un mexicano ante Pelicanjer Mire que hay distancia Muy bien Roberto Eh Más desparejo A nivel físico Yo aquí estaba diciendo Que gane Roberto Que gane Roberto Que gane Roberto Lo estaba diciendo En plan Porque entonces Me va a venir Roberto Y me va a venir lentísimo Y si le gano Luego a lo mejor A la vuelta Me toca contra él otra vez Por favor Por favor Pero no No pasó amigos De hecho Lo mismo Si gana Roberto Aquí a Pelicanjer Yo a lo mejor No hubiese peleado nunca Contra Pelicanjer O una vez A lo mejor Ahí voy yo Ahí voy yo Ahí le meto una hostia Ahí le rompí el labio Debería estar cansado Ferra Debería estar cansado Y cuidado Que de momento Ya vemos La guardia de Folagor Tratando de sacar el jab También la de Esa De momento No van a impactar Ahora sí que lo hace levemente Folagor que esquiva Le asesta La combinación También Pelicanjer Tratala Se está desenvolviendo El gancho tampoco Por parte de Folagor Sigue Sigue y sigue Folagor Qué combate Está haciendo Folagor Ni tan mal Decían que habían entrenado Dos días a la semana Y me dijo Ibai ¿Tú de verdad Te lo crees? Tiene un Charizard El pantalón Es un Charizard Sí Es un Charizard Es un Charmander Es un tipo Es un Charmander Contra Perlganger Ahí le doy bien Es que le estoy dando bien La verdad Es que le estoy dando bien Cuidado con esto Se cubre bien Se cubre bien Folagor Se cubre bien Folagor Tiene que aguantar Son 13 segundos Ahora el rey de la pista Luzu Que va a dar la vuelta Va a traer peldaños Va a traer peldaños Y comenzamos la segunda ronda Qué absoluta locura Luis Es increíble Como esquivo Los granos Estamos muy orgullosos De ti Folagor Lobefola 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 Quiere ganado Dios Esto es cine Chicos Esto es cine El estadio ahí Se cae Madre mía Folagor Dios mío Ahí va peldaños Ahí va Cuidado Y aquí viene peldaños Y yo digo Tomad por culo Aquí de hecho Aquí de hecho digo Tengo al pelicáñer Y ahora me vienen peldaños Y yo Hostia puta Loco Hostia puta ¡Oh, tía! ¡Que viene! ¡Viene el hombre! ¡Con el bocado más grande del mundo! ¡El galletón! ¡Aquí se decide! ¡Ferra el ganador! ¡Cuidado! Yo creo que el espalador está ahora mismo contra las cuerdas, eh Fola ha tratado de aguantar Peldaños ¡Pecaro, Peldaños solo me está sacando! ¿Quiere seguir repartiendo? ¡Aguanta Fola! ¡Que se revuelve la... ¡Claro! Yo lo que quería ahí era agarrarle un poco, meter la corta ¡Coño! Pero no me dejaba, no me estaba dejando, tío ¡Abrazo! ¡Le separa! ¡Salva! ¡Wow! Peldaños recordemos que no lleva ninguna victoria ¡Está cero, eh! Peldaños va con todo, eh Ahí le doy bien, ahí le doy abajo bien Le esquivo y le doy abajo bien Es que esos jabs, tío Sí, me está sacando, pero es que no me está haciendo nada Porque me está dando todo el rato aquí, ¿sabes? Mira, mira Es que esquivo bien No tiene miedo el entrenador Pokémon Luzo ahora, eh ¿Por qué te enfrentaste a los dos? ¿Qué pusiste con los favoritos? Ahí le doy bien Ahí me da, ahí me da Ahí es el único que me da, yo creo, eh El único que me da, eh Esos dos, esos dos ahí sí me los da Eres un grande Ahí me resbalo, eh Ahí me resbalo Me resbalo, pero ¿Habéis visto qué juego de Cómo juego con las cuerdas y hago ¡Eh! Que no me ha pasado nada, me voy Literal, eh Por el que va hacia adelante Casi se cae el solo Contra las cuerdas Falagor quedan cinco segundos A priori esto que se lo va a llevar Pelda La campana que va a sonar Y aquí En mi opinión Estuvo muy igualado Muy igualado Podría haber sido de los dos Yo creo que si es por mí Quizá Pelda está un poco por encima A lo mejor el árbitro aquí decide Que gano yo Por la variabilidad de esquivar De golpeo Y de también meter manos abajo Bueno, el árbitro decidió esto A mí, ¿qué queréis que os cuente, loco? ¿Qué queréis que os cuente? O sea, que me viene aquí gente en Twitter A robo, robo A mí que me asuda, tío Me asuda, yo qué sé, tío Díselo al árbitro A mí no me lo digas A mí no me lo digas, tío ¿Qué quieres que te cuente, loquete? Pues ya está Peldaños que suba ¡No, no, no! ¡Echa pelda! ¡Va a la pelda! Y esto aquí ya El grito que pega el estadio Cuando gano yo Es increíble 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vámonos Bueno, bueno, vaya cabrero Tira del guante Tira del guante peldaño Bueno, y aquí me viene el dogeo Así ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Que en la última charla Yo dije Nadie va a ganar Más de dos o tres combates seguidos Es literalmente imposible Y la gente Bueno, Karchet me dijo ¿Pero qué dices? ¿Qué dices tú que no has internado nada? Bueno, pues tenía más razón que un santo Es muy difícil ganar dos combates Y más difícil ganar tres combates seguidos Es que es muy difícil, loco Es muy difícil No hay más Es que es lo que hay Es la realidad Es la realidad ¡Poder, Dios! ¡Hostias! Mira, ahora os digo La única hostia que me dolió De todo el combate De todos los rounds Fue la siguiente Ahí me da una buena Y ahí Esa es la que me da Esa es la única que me da ¿Vale? ¡Hostia! Toma por culo Espera, espera Aquí ¿Hay una? Es esa Me duele más o menos Pero la que me duele es esa Esa es la única que me duele Esa es la única que me hizo Que dije Vale Aquí me ha dado bien, la verdad Y me hace la cuenta justo en la única, eh O sea, es tremendo Porque yo dije Joder, el árbitro, macho Me hace la cuenta en la única que me ha dolido ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Fuera del rey de la pista! Folagor tira un spot buenísimo Para ganar el rey de la pista ahora mismo, eh ¿Qué cojones es esto? Esto es increíble lo de Folagor, eh No entiendo Claro, y aquí digo No tiene sentido Me hace la cuenta Ya he perdido el round Si me hace la cuenta Ya he perdido el round Me rindo Se rinde, se rinde Folagor Se rinde Folagor Y me dice No puedes Y digo, vale Folagor no está para continuar Y ha ganado No, no, pero Pesalo Dice que sigan Tiene que seguir Folagor está reventado Ha ganado Si Folagor gana esto Puede ganar Sí, sí, sí Cuidado, eh ¿Qué está pasando? Bueno, aquí me agarra, sí, eh No me acuerdo de nada Salvador para Hostia, Peldaños Ha ido muy enfadado Hombre, deja de enfadarse Cabreo morrojotudo de Peldaños Eh, por cierto ¿Por qué no ha salido Karchez? Porque Karchez ha ganado Peldaños Y Aldo Geo Con Karchez sale ahora Claro, que ha ganado Claro, claro Se le gilipollos Joder, es increíble como Cuando tú estás boxeando No parece la puta vergüenza que es Porque es una puta vergüenza, amigo Desde fuera Desde fuera da vergüenza, eh Y que desde fuera, tío Desde fuera es una mierda, eh Desde dentro tú lo ves Desde fuera es Una puta mierda ¿Sabes? Sobre todo porque ahora Holagor Aunque hubiese ganado el asalto Cosa que en mi opinión no Está destruido No tiene energía para continuar Buah Lo estoy intentando como pueda A priori esto Que se lo va a llevar al dojero A la decisión final Que la va a tomar Salva Vamos a ver qué pasa Últimos Aquí, yo digo, sí ¿Os habéis dado cuenta como digo? Sí, 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 está bien, está bien, me ha ganado, sí, está bien Sí, está bien Está bien, me voy El Reven dice cosas y sentido En plan, Peldaño, o sea, para Reven Peldaño se la lleva de calle A ver, de calle no ¿Puede ser duda? Puede ser duda, pero de calle Era y de coña Claro, y ahora aquí Karchez tiene un spot aquí de puta madre Pero de puta madre Viene Aldo Geo Y después ¿Quién venía? No sé quién viene Pero Aldo Geo cansado de pegarme A mí, Karchez dice, buah, esta es la mía Ya está Aldo Geo que ha ganado Pero está cansado Salen destruidos los boxeadores Es que es un minuto de máxima intensidad Máxima intensidad Y si Karchez ahora sale freso contra Aldo Si Karchez sacando manos Como le vaya un poco bien en dos combates Karchez tiene muchas papeletas De llevarse el rey de la pista El enfado de Peldaño se ha sido un roco tuyo Repite un Karchez Sky Como gane Karchez ahora Sí Cuidado Sí, sí Vamos a ver qué hace Karchez ahora también Más cansado Aquí va a acabar en esta vuelta El rey de la pista Ahora mismo Posibles ganadores Karchez y Follagor Aldo también quizá podría meterse Unicornio lleva dos Unicornio lleva dos También Sí, sí Claro Ha habido una Que dábamos provecho Que no se ha ganado Hay que esperar De todas formas Para saber a quienes ha hecho salir Porque estaban cansados Pero han podido ganar Y el tema de los puntos Aquí estoy apuntando Quienes han quedado A Karchez le estoy viendo Muy ordenado Creo que Sí, sí Karchez muy bien aquí Hay que decirlo todo Muy disciplinado Opinión de cuñado Yo creo que Opinión de cuñado 3 segundos Esto se va a acabar ya La cuestión es Manteniendo las distancias Se va a quien Aldo Geo fuera Otra victoria para Karchez Es la tercera El único con 3 victorias Y aquí viene Unicornio Unicornio Y aquí Karchez gana Para mí Karchez gana O sea, bueno Esto no lo he visto Pero que gana el round Entonces al ganar el round Ya es difícil Tengo que ganar yo dos Porque Unicornio Era el único que había ganado dos Entonces ya era difícil Recordemos La intensidad A la que ha entrado antes Unicornio contra Sky Importante Karchez lleva 3 victorias Unicornio 2 Esto puede ser Aquí puede estar El ganador del rey de la pista Aquí puede estar el ganador Karchez Que quiere conectar también Unicornio Que viene con el contra Que viene el argentino Están peleando De manera muy muy agresiva Están peleando De manera muy muy agresiva Porque como dices Aquí se puede decidir El ganador De este quinto combate De la velada del año Pero también hay que cambiar El error de ver a alguien Tirar muchos golpes Si no conectan No cuentan Y sobre todo en este momento Que está habiendo tantos golpes Karchez es muy listo La verdad Muy listo Sabe que ganaba Y va abrazando Va haciendo tiempo Muy bien la verdad Muy bien Es que claro Aquí han visto que ganan a saltos Pero es que no habrá ganado Porque el ganador No lo decide Salva Lo deciden los jueces Los jueces son los que puntúan Realmente Claro Es que es verdad Que cuanto más tiempo Estás en el ring Pues más posibilidades Tienes de ganar Porque más te vas a puntuar Están reventados Ha aventado Karchez ¿El siguiente quién es? Es Sky El siguiente te diría que sí Nada, nada Es que gana Karchez De sobra aquí Es que gana Karchez De sobra tío En mi opinión Karchez O sea Karchez ganando a Peldaños En el round one Luego le da un spot tremendo Para llevarse las otras dos victorias Luego gana Aldogeo ¿Vale? Luego ya pierde Pero después tiene Aldogeo cansado Y a Unicornio Entonces es como que Tenía un spot Mucho más sencillo En cuanto a peso Y también en mi opinión También en cuanto a boxeo ¿Sabes? Va a tomar la decisión Y se va afuera Unicornio afuera Es el cuarto asalto de Karchez Y ahí va Roberto Zayn Karchez está reventado Por lo que estoy entendiendo Entonces Sky Ha tenido que haber un problema Con Sky Sky está descalificado Yo diría que hay una lesión O algo Porque le he visto raro Bajando del ring Y si no ha entrado ahora Es que algo ha pasado Y aquí Roberto ganando A Karchez Sky recordemos Que se ha ido recibiendo Muchos golpes Creo que Sky se ha lesionado ¿What? Sí, sí No, no, seguro Seguro Aquí entraba Sky Sky está fuera Sky se ha lesionado Seguro Si está Ojo, Peldaños Se está poniendo Los guantes y el casco No sé si Peldaños Va a volver a subir En el lugar Cuidado Mientras tanto Roberto Zay Buscando la corta distancia Karchez Que retrocede Y fíjate El entrenador Desgañitándose En la esquina Dándole instrucciones A Karchez Sky está fuera Si Sky no pelea Hay un hueco que hay que cubrir Lo puede cubrir Otro boxeador Creo que va a ir Peldaños Puedo que entre Peldaños Es su última oportunidad Sí, sí Ostras, por lo de Sky Es verdad que se ha ido recibiendo Muchos golpes Es verdad que se ha ido recibiendo Muchos golpes Y poniendo la rodilla Es verdad Es verdad Sky quería irse Que yo he dicho Se rinde Se rinde porque estaba Afuera Me he despistado En este combate ¿Qué ha pasado? Ferrar Está ganando Roberto La verdad que este Gana Roberto Pero porque el otro Está muy cansado Me he despistado Muy igualado Karchez no pone más Karchez trata de aguantar Karchez no pone más Roberto que le castiga Saca los brazos También Karchez Roberto que responde Está muy cansado Se acabó Y el ganador es Se va Karchez Buena Karchez Pues Karchez Cierra participación Con cuatro victorias Se va Karchez Leíble Roberto Roberto La sorpresa La sorpresa Ahora César Viene el rabia Viene el rabia Viene el rabia Viene el padre Viene el abuelo Roberto le quiere pelear Mira este uno contra uno César Madre mía Pero el César Tío es increíble Dios mío César ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando Ferra? No hace la cuenta Es increíble César Es increíble Pero Roberto Zayn ¿Cuántos rounds gana Roberto Zayn? O sea Roberto queda tercero Top tres ¿No? Gana tres rounds Roberto ¿Cuáles gana? Gana este también Roberto La he hecho la misma Antes a Unicornio Si no me equivoco Está muy enfadado César ahora El abuelo El boxeador más veterano De todas las veladas Gana dos ¿no? O sea que yo podría haber Podría haber estado En el spot de Roberto Máquina de pegar golpes De conectar golpe Tras golpe Pero entonces El top tres Tenía que haber sido Unicornio ¿No? En vez de Roberto O yo Pantalones de César De stop bullying Eso es Sí Recordemos esa historia Que tenía César Una persona que padeció bullying Sufrió bullying de pequeño Lo ha contado Que no quería boxear Por eso Por lo que le pasó En el colegio Hace muchos años Pero que un amigo le dijo No puedes Tienes que enfrentarte A tus miedos Y mira cómo está boxeando Ahora Mira qué golpe Se está pegando César Ferra Se ve ganador Bueno, bueno, bueno Cuidado Bueno, bueno, bueno Qué locura, tío Qué locura O sea, veis la diferencia De boxeos Entre Karchez Y cualquiera de estos ¿No? O sea, es que es tremenda Es tremenda Dejémoslo claro, chicos O Pelicanjer, por ejemplo Ahora sí Ahora sí Se salió Se va a romper El público Saca la primera victoria Y el público Se vuelve completamente Y ahora entra Pelicanjer Así No, no, no Nosotros lo que nos dijeron Era que el árbitro Era juez también ¿Vale? O sea, el árbitro Es el que decidía Quién ganaba No los jueces El árbitro decidía Entonces Tu primer combate Suma 10 puntos Tu primer combate Suma 10 puntos Y luego Los combates extra Que tú ganes Son 11 puntos En vez de 10 Entonces Por esas Yo creo que tenía Que haber quedado Top 2 Igual que Unicornio O sea, top 3 Por delante de Roberto Fein ¿No? Que quedó top 3 No sé En la retransmisión Dijeron algo diferente A nosotros nos dijeron eso En el momento De la charla Un minuto A ver si puede mantener Esa intensidad Que le había dado antes Pedado Mantiene la intensidad ¿Cómo está el abuelo? ¿Cómo está el padre? Le quiero apretar ahora A el oxidado Colomiano Pelicanger Se tiene que devolver como puede En cuanto conecta una En Pelicanger Es que iba medio bien Entra en cadena Y mete brazos A una velocidad Me está encantando El rey de la pista Es increíble El formato Se está encantando Le saca mucho rango Pelicanger Sí, sí Se está ahora Un poquito más defensivo Cuidado con esto César que quiere venir Con todo A ver si César puede ganar esto Estará pensando Si gano esto Puedo ganar Pelicanger estará pensando Lo mismo Ferra Porque también ha ganado Antes un combate Gritos de César Uy, aquí le ha dado Tío Pelicanger haciendo así Me recuerda Yo que sé Alguien A un anime Tío Y que me dice Tú Literal Está fuera César Le ha esquivado muy bien Pelicanger Le están leyendo Muy a la perfección Y le está conectando Está conectando Ahora César que le está pasando mal Frente al gigante colombiano Que está aquí en el estadio Santiago Bernabéu Buscando también Su segunda victoria César quiere ir a por él Cuidado Aquí se va Se va César Y aquí está Yo creo que El round Que no doy mi máximo Porque pensaba Que estaba por delante Porque me estaba guardando Para el round 4 Poder ganar a Peldaños Pero bueno Por segunda vez Al ring Y se acaba El rey de la pista Sí Es el último combate Sí Hasta que aguante El fórago Va a entrar A Peldaños Creo De verdad Es verdad Peldaños está preparado Para entrar Vamos a ver Es que Para mí Ibai Y todos los comentaristas Tenían que haber estado En la puta charla Que tuvimos todos los boxeadores Para que se enteren De cómo va todo En un formato nuevo Es que no se enteran Peldaños entra Porque Entonces El Si se acaba aquí El noveno Que era en mi caso No tiene más chance De ganar más rounds Entonces tiene mucha menos Probidad de ganar Era El Peldaños entra Una tercera vez Si gana Peldaños No suma victoria Sino que se acaba Y ya está Aquí Peldaños Pelearía Por Sin puntos El único que puntúa Es el otro ¿Sabes? Pero ¿Por qué entra Si pierde? Entra porque es el primero En la cola ¿Vale? No por otra cosa Vamos a ver ¿Qué hace el entrenador Pokémon? Se está acabando Este rey de la pista Que tiene un ritmo Los lleva dos victorias Los dos llevan dos victorias Lo puede ganar El Folagor En serio Cuidado con Pelicañer Lo puede ganar también El colombiano Aquí yo aguanto Va a ser el El seedlord Del rey de la pista Aquí Pelicañer está muerto Y tío Aquí yo tenía que haber ido Tenía que haber ido Tenía que haber ido a por él Yo La verdad O sea El malo malísimo Que estaba oculto Entre todos Pola Vamos a ver Aguanta bien Tiene una guardia Que no le conectan tanto A Pola como parece Ha entrado Con muy poca intensidad Casi no ha tirado golpes Desde que ha entrado ¿Qué está diciendo? Que se canse Y los últimos 30 segundos Yo creo que Folagor Va a ir con todo Yo no sé Si es que Folagor Ha salido fundido También salido Ahí le he dado bien Y Pelicañer está bien O sea Va conectando sus golpes Pero si no ha conectado ninguno Luzu ¿Qué coño está diciendo? Esquiva bien 23 segundos Quedan Ahí le ha entrado Cuidado Ese es el único Que me entra Ese Pelicañer sabe Que se puede llevar esto El gigante colombiano 1,90 Quedan 15 segundos Ferra Quedan 15 segundos Va a ser Ahí le he dado una hostia También de tres pares de cojones Esa derecha Pero también te digo He tenido menos Menos tiempo Menos minutos Quedan 15 segundos Ferra Mira aquí Esta derecha Pum Esa derecha Fue dura Y ahí digo Vale Creo que ya gano Y aquí Se acaba El round Cuando quedan 7 segundos Y Y Y me dice que me vaya Y yo No me jodas Yo aquí estaba No me jodas Tío No me jodas Yo aquí no me lo puedo creer ¿Qué dices? Me faltó un poco más De tirar De tirar para mí Me faltó un poco más Pero ya digo Es que Me veía tan Tan Pensaba que digo Es que no me está golpeando Estoy golpeando yo Le he dado bastante en la cara Tal Digo Me guardo un poco Para cuando venga Peldaños Para poder hacer 4 rounds Pues se ha tomado por culo La verdad Última oportunidad de Peldaños La verdad Pero bueno Peldaños hasta que pierdas esto Pelicaños lleva ya 3 victorias Entra Peldaños y se lleva a la acción Del Santiago Bernabéu Entra Peldaños ahora Ahora es Peldaños hasta que pierda Sabe que tiene que ir duro Sabe que tiene que ir fuerte Pelicaños buen nivel por cierto Que tampoco le pueda Reven la enseñanza ahora A ver es su último minuto Ojo Se izquierda de Peldaños Madre mía Le está conectando muy bien Peldaños Y golpes de poder Ojo porque encima Pelicaños está cansado Puede que tengamos aquí En cuanto Para que lo entendáis En cuanto Peldaños pierda Aquí yo creo que el entrador Ha dicho No solamente tires Izquierda 1-2 Acaba el rey de la pista Es el último participante Cabeza arriba Cabeza arriba Salva que está teniendo Más trabajo que en toda su vida Escribiendo Está alto también preparado Claro para entrar ahora La cabeza Pelicaños Tiene el cansancio Que hay acumulado Uy que derecha De ellos Peldaños Cuidado eh Es que veo a Peli Y me canso Solo de pensar Joder es que tienes que estar Aguantando ese ritmo Es una locura Eran 12 segundos Pelicaños Pelicaños tratando de dar La estocada final Se abrazan Aguantan Sale Peldaños Con el lado de Peldaños Lo esquiva Pelicaños Y ahí está Y ahí sacaba ya El rey de la pista Bueno Yo creo que A ver No di un super nivel Vale No di un super nivel Pero para enfrentarme Contra dos tíos Que me sacaban 15 kilos Como Pelicaños Que ha boxeado bien Y como Peldaños Que también ha boxeado Bastante bien Y duro Creo que mi nivel Ha sido bastante bueno Ojalá en un futuro Seguir peleando Y pelear contra alguien Que pese lo mismo que yo Que sea más o menos como yo Sería la puta polla Sería increíble Y ojalá poder hacerlo La verdad Ojalá ¿Será posible? Pues bueno Eso ya depende de Ibai O quien quiera hacer Una velada Ojalá poder hacerlo La verdad Ojalá Vamos a bajar Vamos a bajar